Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones También te invitaré al servidor de Discord Pokémon Go Hack Donde se maneja información sobre el juego, sobre Raid, que hacen algunos sorteos, Pokémon 100% entre otras Lo mejor de todo, soporte para iOS y para Android Dejaré el link del servidor en la descripción Hola amigos gente de YouTube, bienvenidos nuevamente aquí al canal Otro video sobre Pokémon Go Y en esta ocasión les voy a enseñar a solucionar el error que se presenta al actualizar el juego dentro de Vimos Ya que he recibido múltiples comentarios de errores desde que Pokémon Go maneja las dos variantes ¿Cómo es esto de que maneja las dos variantes? Para los que no saben, desde hace como 2-3 actualizaciones el juego maneja dos variantes Que es una para 32 bits y la otra para 64 Si yo me voy aquí a la página de la aplicación de Pokémon Go en la última versión Nos vamos a desplazar hacia abajo y tenemos dos variantes Una que dice Armiavei versión 7, que en este caso sería la de 32 bits Y una que dice Armiavei 64, versión 8A, que sería la de 64 bits Primero tenemos que identificar que kernel es nuestro dispositivo para instalarla correcta En este caso Vimos va a manejar siempre la de 32 bits Entonces en este caso este teléfono es un Moto G4 Plus que maneja kernel de 32 bits ¿Cómo hacemos para saberlo? Vamos a ir a la descripción, vamos a descargar la aplicación que se llama Android Info La dejaré ahí, la vamos a descargar, la damos en OK Aquí vamos a dar los permisos Vamos a dar el permiso de almacenamiento y nos aparece de esta manera ¿Cómo hacemos para saber el kernel de nuestro dispositivo? Vamos a desplazar aquí hacia la parte de abajo Donde dice sensibilidad de software, 480 DPI Y acá en sistema Armiavei versión 7 Donde dice conjunto de instrucciones, Armiavei versión 7A En este caso mi teléfono es de 32 bits Entonces ¿Qué pasa? Al momento de yo entrar al Vimos Y dentro de Vimos importar el Pokémon GO Así sea la de 32 bits Puedo presentar este error que aparece aquí en pantalla Que nos dice importación falló o import file ¿Sí? Esto es muy fácil de solucionar Les voy a mostrar Entonces aquí dentro de Vimos Al momento de yo importar el Pokémon GO Aparece este error Luego les muestro que es importación file Y eso que es de 32 bits ¿Sí? Entonces la solución es muy fácil Simplemente vamos a minimizar aquí lo que es la carpeta Vamos a los ajustes Aquí dentro de Vimos En ajustes vamos a entrar al apartado De ajustes del sistema Y luego aplicaciones Recuerden que acá el retraso que se da Es dependiendo el dispositivo Ya que vimos Pues pide mínimo 3 de RAM Y en este caso este teléfono tiene 2 Entonces vamos donde dice aplicaciones Podemos ser la que está en ejecución No simplemente la que dice todas Vamos a buscar el nombre de la carpeta amarilla Que es file transfer Vamos a presionar ahí Y aquí vamos a dar donde dice eliminar datos Aceptamos Forzamos detención de la aplicación Aceptamos Cerramos Y volvemos a hacer la importación de la aplicación De esta manera ya se solucionaría El error al momento de importar el Pokémon GO En este caso Si estamos importándolo De 32 bits Ahora para los que tienen De 64 bits En su rumbo original Al momento de importar Obviamente le va a salir el error Porque como les digo vimos maneja de 32 La solución va a ser muy fácil Ya que ustedes han tenido el kernel De su dispositivo Y se dan cuenta que es de 64 Vamos a hacerlo dentro de Vimus Entonces como lo vamos a hacer dentro de Vimus Entonces entramos a la aplicación Vamos a entrar a lo que es la Play Store Entonces aquí en la Play Store Lo que vamos a hacer Es descargar el navegador de Google Chrome Lo podemos bajar Del icono que tenemos aquí Ya en la última versión Del Vimus O simplemente desde la Play Store Que al final pues va a ser igual Entonces vamos a escribir Google Chrome Vamos a descargar la aplicación Dentro de Vimus Esperamos a que se instale Bien Instalada lo que es la aplicación Pues simplemente La vamos a ejecutar Y aquí en el navegador Dentro de Vimus Vamos a buscar lo que es El Pues el APK de Pokémon GO Funcional Directamente con Vimus Entonces vamos a escribir Lo que es Pokémon GO APK Mirro Aquí ya aparece Inmediato Le vamos a dar en la primera opción Que dice Niantic Y en ese APK Mirro Nos va a llevar directamente A la página Desplazamos un poco Hacia abajo Y acá donde dice Pokémon GO En este caso Es la versión 0.161.1 Pero recuerden que este proceso Va a ser para todas las versiones Futuras Y nos aparecen dos variantes Entonces seleccionamos ahí La primera Esperamos esta publicidad Esperamos a que nos cargue Nos aparece aquí ya La última versión de Pokémon GO Lo vamos a desplazar Hacia abajo A donde están las variantes Son estas dos Y siempre Ténganlo presente Siempre Para que desvimos Vamos a descargar La que dice Armiavi versión 7A Es decir La primera Entonces la seleccionamos Como ven Armiavi versión 7A Esa es la que va a funcionar Siempre en Vimus Y pues nos vamos Hacia la parte de abajo Y vamos a donde dice Download APK De esta manera La descargamos Y la vamos a instalar Dentro de Vimus Y así ya no tendríamos El error Al actualizar El juego Nos aparece que puede dañar En este caso Pues es omiso Porque no lo estamos instalando Desde la Playzor Entonces simplemente Le damos en aceptar Esperamos a que se nos haga La descarga La instalamos Dentro de Vimus Y eso sería todo Para quitar ese error Espero pues les funcione Si tienen dudas Como siempre en los comentarios No olviden dejar su like Y nos vemos En un próximo video